... Saludos, buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este debate público. Si hacemos caso a dos estudios que hoy han salido a la luz en 10 años, Asturias va a tener menos población, menos habitantes y los que quedemos estaremos más gordos. Por un lado el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy que con la actual tendencia Asturias perderá casi un 2% de su población en solamente 10 años. Y por otro, la segunda encuesta de salud para Asturias afirma que los asturianos somos poco dados a hacer ejercicio. Solo en el 37% de los casos y además el 50% de las mujeres dicen que les sobra algún kilito. En fin, son estos y otros temas los que pueden servir como origen para el debate de hoy, para este debate público que ahora mismo iniciamos. Les presento a nuestros invitados, empezando por Humberto González, que es escritor. Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes. César Álvarez, periodista turístico en este caso. ¿Qué tal César? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Javier López, que es abogado. ¿Qué tal Javier? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, empezamos por donde vosotros queráis. Por temas locales o por temas nacionales, internacionales. Yo os proponía, y puesto que en las últimas horas hemos vivido esa toma de posesión de Obama, empezar por ahí, sin tampoco extendernos excesivamente, pero sí, sobre todo, planteándonos la cuestión de si se atreverá Obama a desmantelar Guantánamo. Ahora es una de las primeras medidas que todo el mundo le pide, ¿no? Que desmantele esa vergüenza internacional que es Guantánamo, ¿no? No sé qué os parece. Evidentemente lo va a desmantelar, lo va a desmantelar rápidamente. Ya tomó las primeras medidas, que suspenden unos procedimientos que pueden implicar en algún caso alguna que otra pena capital. Y, bueno, ahí tiene un nuevo estilo, evidentemente, y una de las pruebas del algodón de ese nuevo estilo, las más inmediatas, una va a ser, desde luego, desmantelar el peculiar caso de Guantánamo, ¿no? Ese estado peculiar donde estaban esas personas calientes de las garantías básicas que el mismo sistema norteamericano garantiza a todos los ciudadanos residentes o no residentes. Y lo malo es que hace con esos, creo que unos 250 presos, ¿no? A ver dónde los llevan. 300. A ver dónde los llevan y qué hacen con ellos. En muchos casos ni siquiera se les puede devolver a su país, ¿no? Sí, sí. Bueno, evidentemente tendrá solución. Yo creo, francamente, que este hombre se comprometió a una de las medidas más importantes o más publicitadas fue desmantelar, cerrar el campo de Guantánamo. Y, evidentemente, no creo que encuentren mayor problema técnico para solucionar los casos de aquellas personas que están allí en la situación en la que están. Sí, posiblemente no haya problema técnico, pero quizás sí jurídico y de colocación, de ubicación de esta gente. Si no me equivoco, acabo de manifestarlo, me parece que son 300 los prisioneros que hay allí. Entonces, obviamente, esta gente habrá que alejarla de Norteamérica y habrá que situarla, establecerla, ubicar en otros países que estén dispuestos a acogerlos. Y parece que va a ser una tarea muy fácil esta, porque hay ciertas reticencias y luego posiblemente en el orden jurídico habrá, no sé, precedentes y normas y juicios que a lo mejor evitan la ligereza de desmantelar esta prisión. No lo sé, vamos a ver, efectivamente, yo creo que sí que la va a suprimir, pero me imagino que no será tan apresuradamente, que no será ya de inmediato. Te diré que quizás estos elementos que acabo de enumerar brevemente. Javier. Sí, pues vamos a ver, yo quisiera ascender un poco el plano y decir que de igual manera que Obama, de hecho, ya está, ha dado, ha cruzado órdenes para desmantelar lo que es Guantánamo, y que desde luego es una vergüenza para cualquier demócrata, en todos sus discursos ha insistido en que Occidente, el mundo occidental, la cultura occidental, tiene como enemigo a una minoría extremista islámica que está en guerra contra el mundo occidental. Y en ese sentido, pues ha declarado abierta y reiteradamente que será, lógicamente, implacable contra esos enemigos, pero claro, no planteando Guantánamo, sino aplicando lo que es el derecho. Es decir, el mundo extremista de corte islámico, pues está, tiene planteada una guerra contra la cultura y el mundo occidental, y en ese sentido, pues, lo que debe aplicarse es la ley antiterrorista, como por ejemplo en España se aplica con los etarras. Por cierto, sí, no, es evidente que, vamos, esta presidencia va a evitar la medida posible los atajos que se han tomado en las dos legislaturas anteriores, en concreto en la última de George Bush, y desde luego no creo que se vayan a permitir limbus legales como el de Guantánamo, básicamente por la misma formación del nuevo presidente, tiene muy asumido los principios básicos que conforman la constitución de los Estados Unidos, hizo varias referencias a los padres fundadores de la república, y eso implica, pues, detrás una serie de valores democráticos, muy democráticos, muy respetuosos con los derechos civiles, en este caso de los presos, lo cual no quita que, evidentemente, pues, sobre quien tenga que caer el peso de la ley, caiga, ¿no? Pero, desde luego, no en un limbo legal, en unas circunstancias donde hay unas interrogatorias como mínimo de carácter irregular, y pasan cosas extrañas. Evidentemente, ese no va a ser el estilo del nuevo presidente. ¿César? No, posiblemente, las formas de actuar con los prisioneros se atrevan más a los sistemas legales establecidos, pero no pensemos que Norteamérica va a mostrar la realidad ante estas actuaciones tan sangrantes de los extremistas islámicos. Yo acabo de regresar ahora de un viaje a Miami, y he podido constatar que, en círculos determinados, hay una gran reserva y hay cierta animosidad y cierta intransigencia con el proceder de estos grupúsculos terroristas. O sea que, posiblemente, las formas sean más legales, las formas sean más correctas, pero pensar en un debilitamiento de las fuerzas americanas ante la actuación de los islamistas extremistas creo que no va a ocurrir. No, no, eso no va a cambiar. Es que creo que hay que pensar que en Estados Unidos es un país que acoge una de las mayores comunidades de musulmanes al margen de sus respectivos territorios, y viven pacíficamente y conviven pacíficamente con el resto de la población, con judíos, con cristianos, con agnósticos, con gente de origen asiático, etc. Pero siempre saben que deben respetar lo que son las reglas democráticas y unas normas de convivencia básicas. Entonces, pues, lógicamente, eso evidencia que el pueblo americano no es que esté o tenga manía a una determinada etnia o religión, sino simplemente que es al contrario, sí. Yo, a mi modo de ver, entiendo que, bueno, pues, hay eso, unos extremistas, si es de corte islamista, que pretenden imponer a sangre y fuego sus modos muy primitivos de pensar, y en este caso, pues, como la civilización, la encabeza occidente, el mundo occidental, pues, sobre ellos van circunstancias que ya han ocurrido en siglos anteriores y que todos conocemos. Bueno, volviendo al discurso presidencial de Obama, hizo referencia, por una parte, que vino a decir de una forma bastante clara que el amigo actual del mundo occidental, de la civilización occidental, de las democracias, de corte liberal, es el intervismo islámico, y dejó bien claro que iba a tener el mismo ímpetu, su presidencia, en luchar contra ese integrismo, como en su tiempo se luchó contra el nacionalsocialismo y se luchó contra el comunismo. Como no podía ser de otra forma, yo creo, vamos, no se pueden esperar otras cosas, ¿no? Yo creo que... De Estados Unidos, no. Exacto. Eso me refiero. ¿De Estados Unidos? Sí, sí, adelante. No, pero además, es lógico. Fijaros el impacto que nos causó a los españoles la muerte de 200 personas en un tren de pasajeros de Madrid hace algún tiempo. 200 personas. Fijaros que en Nueva York, cuando los aviones chocaron contra las famosas toros, hubo 3.000 muertos. Y 2.000 heridos. Es lógico que una situación de estas características, vamos, traumatiza al pueblo americano y tenga unas reservas tremendas respecto a la situación de estos extremistas islámicos que, desde luego, hay que vigilar muy de cerca. O sea que cualquier reacción por parte de Obama o cualquier actitud intransigente en este aspecto, yo creo que está muy justificada. No, en ese sentido, yo creo que Obama lo que hará será defender su nación, simplemente, pero sin, volvemos a reiterar, que a diferencia de lo que hizo Bush, sin crear limpos jurídicos o situaciones, exactamente, jugando con las reglas del derecho. Y, por otra parte, insistir en que la sociedad americana, por esencia, es plural, es plural y multiétnica. Y ese es un gran valor enriquecedor de la historia americana, la creación de, vamos, reunión de distintas culturas y distintos pensamientos que dan lugar a enriquecimientos recíprocos y avanzar hacia adelante. Bueno, concluimos con este asunto por una razón fundamental y es que parece que, además, a los asturianos no les interesa demasiado. No sé si habéis visto por ahí una información que os he podido facilitar, que dice que los hogares asturianos, entre los que menos conectaron la televisión para seguir ese juramento de Obama, entre los que menos, Murcia, Asturias y Baleares, apenas si pusieron la tele cuando se estaba llevando a cabo toda esa ceremonia de juramento, que aunque solo sea por la parafernalia, por cómo lo montan de bien, cómo lo organizan de bien los americanos, sí merecía la pena ver un rato, aunque solo fuera por eso. Pero, sin embargo, fueron los andaluces, creo que los más, los que más admiraron... Andaluces, madrileños y catalanes. Claro, los andaluces, típicos de la espectacularidad y del folclore. Sí, sí. Bueno, pues, de todos modos, yo creo que ya estábamos informados previamente, ¿no?, de cómo iba a ser más o menos la ceremonia. Y, en fin, yo no le doy mucha importancia a que los asturianos hubieran mantenido una actitud más, más discreta. Posiblemente nosotros tengamos ese carácter sobrado. También, claro. De cuando nos dan sobredosis de algo, como que además, y evidentemente, reconociendo la importancia y la ascendencia que para el mundo tiene, pues, la toma de posesión de un presidente de los Estados Unidos, la verdad que es un poco excesivo, con lesiones, como hubo en alguna cadena, que no sé cuántas horas dudas, pero, bueno, fue muchísimo tiempo, ¿no? A mí me parece una prueba casi de buen gusto esta actitud un poco discreta, ¿eh?, y un poco equilibrada de los asturianos. Entonces, enlazamos con Ortega de Gasset, que decía que los asturianos nos carterizamos por esto, ¿no?, por buen juicio, buen sentido... Que en esto somos transitivos. Lo que pasa es que no somos transitivos. Perdona, Víctor. No obstante, yo creo que es de alabar el que, bueno, pues, tras una presidencia muy denostada de BUS, pues, estuvo presenciando la ceremonia todos los presidentes vivos que fueron tiempo A, de todas las tendencias políticas, el equipo que va a formar de gobierno es de diversas tendencias, incluso hay bastantes republicanos, y eso demuestra y denota que, a fin de cuentas, lo que auténticamente persiguen es velar por los intereses de su país sin perjuicio de que luego las ideologías de cada uno puedan influir más o menos, pero sin dejar que esas ideologías lleguen a trascender al campo de la decisión pública, de forma que escogen a los, en teoría, mejores para cada campo de actuación. Eso es una buena cualidad que no la veo arraigada todavía en España por desgracia. Es un concepto así de la vida pública. Sí, sí, sí. No, no, en ese aspecto, claro, dieron una sensación de patriotismo, de patriotismo y de democracia respetuosa, y de un pueblo unido por encima de disquisiciones raciales, étnicas, políticas, etcétera, etcétera. La imagen que dieron al mundo fue ejemplar frente a los enfrentamientos, las mezquindades que vemos en los políticos europeos. Bueno, hay una noticia que probablemente va a dar mucho que hablar en los próximos días, la hemos conocido hoy. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha pedido el consumo de productos españoles por encima de los que vienen de otras procedencias. Ha pedido colaboración a los ciudadanos este ministro de Industria en estos tiempos de crisis y nos anima a cambiar nuestros hábitos de consumo. Ya no nos dice que consumamos más, como hace poco nos pedía Zapatero, sino más bien que para evitar la pérdida de 120.000 puestos de empleo de españolitos, pues consumamos productos españoles. O sea, en lugar de ir al Carrefour o al Corte Inglés, en lugar de comprar un Ford, un Seat. En fin, en lugar, dice él, de esquiar en los Alpes, en Sierra Nevada. O si me apuras en Pajares o en San Isidro, que todavía no pilla más cerca, ¿no? ¿Pensáis vosotros que ese espíritu tan americano, por otro lado, en Estados Unidos es así, primero compran lo suyo y después lo de los demás y acaso? ¿Eso puede implantarse aquí en España o es una cosa que no...? Eso, bueno, a mí me da la sensación de que va a ser que no. No, ya tanto por el espíritu de recepción de lo propio, de lo español, por los españoles, donde hay bastantes problemas que tenemos cuando hay campañas que digan compre catalán, compre gallego, compre de vitigurina de arriba. O sea, ese es el problema. No, no, a mí me choca un poco la recomendación. Hombre, yo reconozco una cosa al ministro de Industria, que es de los pocos ministros del gobierno actual que se está dando cuenta, que ahora estamos pasando canotas, que la cosa está muy mal, y por lo menos, aunque sea un poco peculiar lo que está diciendo, tiene ocurrencias, ocurrencias en positivo. Vamos a proponer algo, por lo menos que la gente consuma productos nacionales, a ver si conseguimos que ahí, pues amortiguemos un poco la situación. El mismo día que estaba diciendo esto a Sebastián, el ministro de Trabajo, que es que yo leí por la radio y me dio hasta un vuelco, el volante, decía algo así que a pesar de cómo están las cosas, se sigue creando empleo. Hombre, si tenemos un gobierno que no tiene seguridad para afrontar la situación, que sigue tirando del populismo, que sigue negando aspectos de la crisis, o cuando lo riñen desde la Unión Europea, que lo único que hace la Unión Europea es interpretar los datos que da cada Estado, desde aquí decimos, bueno, es que este, además, al moni, al pobre, este es un cafre, no lo sé. De todas formas, bueno, lo que decimos antes, en previo al programa, va a ser difícil porque con la situación económica que tenemos, pues mucho consumidor y mucha consumidora, lo primero que va a ver es hasta dónde le llega, qué puede comprar y no, y buscar precios antes de discernir si es de aquí o es de ahí. Bueno, César. Bueno, en principio no está mal, no está mal. A mí no me parece mal, otra cosa es que estemos de acuerdo, que lo consigamos, pero no me parecería... Que tengamos un poco espíritu solidario y espíritu patriótico, me parece bien en principio. Bien, a ver con la gente cómo reacciona. Ahora, cómo reacciona. En lo que sí vamos a notar esta recomendación del ministro, va a ser en el orden turístico. Y aquí creo que me puedo esplaguear con... Sí, ahí tienes la entusión. ...pasionarme en este conocimiento de causa, que no lo voy a hacer, ¿no? ¿Tienes ventaja sobre nosotros? La mitad del movimiento turístico español es intranacional. Es decir, viajan tantos españoles dentro de España como extranjeros llegan aquí. Si hay unos 40 millones de entradas de extranjeros, hay también unos 40 millones de viajes individuales de españoles por el interior del país. Entonces ya se está asistiendo al fenómeno interesante de que muchos de nuestros compatriotas renuncian a sus vacaciones en el extranjero para progresar los innumerables atractivos que encierra España. Y voy a permitirme apostar mi discurso con esta simple alegración. Acabo de venir a Norteamérica, y perdonarme esta alusión personal, y no me entusiasmo nada a Norteamérica en lo que vi, respecto, insisto, a los recursos incuestionables que tiene nuestro país. O sea, que en este aspecto la repugnación del ministro se va a sentir. Lo que pasa es que se va a notar además porque con la crisis lo de salir al extranjero de vacaciones va a ser más difícil. Nos quedaremos todos en las playas más cercanas, ¿no? En España. También por eso. Javier. Pues voy a, me vais a permitir que discrepe, porque yo ciertamente lo veo un poco mezquino, porque bueno, pues la gente lo que busca pues es buscar una paridad de calidad-precio y le va a dar fundamentalmente exactamente igual que venga de China, de Taiwán o de Sebalis, por decir, una población asturiana. Yo creo que el problema es más grave. Hay que tener en cuenta que hace escasamente, no llega el año en debates que hubo con Solves y Pizarro, con ocasión de las elecciones, Zapatero prometió el pleno empleo, que iba a ser la legislatura del pleno empleo, y pasado un año, y cuando ya de aquella había voces que, de alguna manera anticipaban esta crisis, y ya con anterioridad a aquella época, pues se hicieron oídos sordos, se hicieron, se pusieron una venda en los ojos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todo, a partir de esa imprevisión, ha venido toda una serie de, pues tapar, ir tapando agujeritos y de nada, de echar parches a los problemas. Y entonces esta medida yo la veo un poco más en esa línea de ir parcheando los problemas, pero que globalmente no hay una política sólida, unos principios claros, un diagnóstico de cuáles son los problemas, para aplicarle una terapéutica a esos problemas, en fin, no hay una política de Estado, digamos, frente a la economía con independencia que luego pueda ser más acertada, menos acertada, más ajustada a la realidad, menos ajustada a la realidad, o que pueda venir vientos favorables de Estados Unidos o de Europa. Entonces en ese sentido, solo hay que ver que el viernes pasado modificaron sustancialmente la ley de presupuestos del Estado, o que habían aprobado hacía escasos meses, y dos o tres días después, pues el comisario, que por cierto es del PSOE, o era del PSOE, Almunia, pues volvió a desmentir las cifras que había dado en el Consejo de Ministros el viernes como presupuestos generales del Estado. Es decir, que hay un auténtico desbarajuste, y falta un criterio de autoridad y de autoridad en la materia económica, que haga ver a los españoles, pues que, bueno, pues que las cosas están mal, pero que al menos hay un camino de salida, que será algo difícil y llevará tiempo, pero se vislumbra un poquito de luz al final del túnel, pero es que estas medidas no son meramente parecidas y que no... Como decías, como acabas de decir, hay un grave problema, tenemos una crisis importantísima, y no ves que haya una mínima voluntad de todo el Ejecutivo, como órgano colectivo que es, de afrontar la situación, y acabas de citarlo, Solves acaba de revisar las previsiones económicas para este periodo por tercera vez. Es decir, tú no puedes estar cada mes cambiando las previsiones económicas. Tienes que tener unas previsiones económicas sensatas, realistas, tener unos presupuestos del Estado realistas, y no entrar, como estamos todavía pendientes, a ver cómo acaba este regateo entre comunidades, a ver quién lleva mejor financiación, según qué conceptos, y al final, bueno, no sé quién decía lo otro, Ceuta y Malilla van a decir que necesitan una sobrefinanciación porque son fronterizos con Marruecos. Y Logroño, porque de ahí salió la lengua común, que es el de español, como están los gallegos con el gallego, y estamos mezclando cosas extrañísimas, y no hay una voluntad, porque yo veo que, realmente, el trabajo de este equipo de gobierno, más que pones a trabajar en serio, es a poner una cortina de humo, cerrar los ojos, hacer como que no pasa nada, y a ver si como el tiempo escapa el tema. Y la tormenta es muy gorda, sí, sí. Porque además, claro, por ejemplo, el problema importante de la financiación autonómica, yo creo que está prevista en otro escenario económico, y claro, pues si vienen muy mal dadas, de año y medio, dos años para acá, pues habrá que posponer ese debate, y habrá que posponer esas reformas, para tiempos venideros que sean mejores. Eso es de sentido común, pero, claro. Sí, no, pero esto que decís que es cierto. Es cierto. Primero, no hay una planificación política que haga frente con decisión y con inteligencia a la situación económica tan crítica que tenemos. Y segundo, se ve que el gobierno está desbordado. El gobierno se está sintiendo arrollado por los acontecimientos. Este día lo dijo Solberg perfectamente, que ya había agotado su margen de ayuda a las instituciones, a las personas que se encuentren en una situación crítica. Pero esto es un poco independiente de lo del ministro, que lo del ministro, dentro de ese panorama, tan poco halagüeño, es casi una anécdota. Una anécdota que, bueno, puede ser que tenga un lado positivo, y es españoles consumir productos que se originen en España porque así facilita la creación de puestos de empleo. Muy bien. Este es el esquema. Bueno, como enunciado está muy bien, y evidentemente todos los que estamos aquí y muchísimos niños lo enfrentamos. Ahora tenemos un problema. Como detrás no tenemos una política que sea común, todo esto suena a ocurrencia, como lo del conejo por Navidad también suena a ocurrencia, o las bombillas, que no es que estén mal, dentro de un marco generado donde vegas, oiga, que hay una dirección y un camino, y es una más de otras miles de propuestas. Ahora sí la situación es grave. Yo tengo aquí en el bolso derecho un papelito con unos datos que acabo de recoger al lado de un periódico, no me atrevo a sacarlo, porque tengo también aquí el aparato del micro, y todo por lo que se está así. Bueno, pues estos datos son de una escuela de negocios que se llama ESAD, que es lo que está celebrando aquí en Oviedo unas lecciones. Bueno, pues aún pone más graves los datos que sobre España dio a conocer el otro día a Almunia. Los datos que hizo público en la Unión Europea. Esto, por ejemplo, dicen que el paro llegará al 20% y que el déficit público puede llegar hasta el 7%, y no al 5% que el gobierno indica. Yo cuando vengo aquí, muchas veces lo comentamos, no es aconsejable dar una impresión pesimista de momento porque atraviesa España, pero es que la realidad se impone. Yo os prometo que cada día que planteo los temas y que nos ponemos a empezar el debate, me propongo no hablar ese día de la crisis. Me lo propongo diariamente, pero bueno, es imposible. Pero es que, además, antes de ir a esa prensa, por ejemplo, y todavía cierta prensa, un poco inquilada hacia el gobierno, bueno, simulaba un poco la situación, la suavizaba, le echaba un poco de gasolina, pero incluso los medios de comunicación adictos al gobierno del PSOE están reflejando una realidad sobre la situación socioeconómica de España que de verdad... No, es que ellos mismos están sufriendo la crisis. Sí, los propios medios están sufriendo la crisis. Los propios medios, evidentemente, incluso los gubernamentales, que normalmente suelen tener unas pequeñas ventajas, suele pasar, tienen problemas. Están reestructurando, cerrando, concentrando divisiones... Hoy acabamos de tener una reunión con los miembros de la Asociación de la Prensa de Asturias, y se nos comunicó que están ya en la calle 3.500 compañeros. Y que concretamente un medio de la región, que no voy a citar, va a arrojar de la plantilla 13 trabajadores. Y la publicidad está bajando un 60% en algunos periódicos. Hablo de periódicos, ¿eh? Y bueno, las televisiones, sobre todo esas televisiones locales, municipales, tal, están pasando por momentos... Yo ahí me gustaría intervenir en ese sentido porque considero que es absolutamente monopolista el tema de los medios informativos en Asturias. En España en general, pero en Asturias en particular. Y así, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Teleasturias, que era la única televisión privada que había en la región, pues es sangrante. Hasta el punto de que han concedido licencias que no se las han dado a Teleasturias a otras televisiones que no van a poder emitir. O que van a cerrar. Luego, pues, el resto de televisiones locales, etc., pues van, en cierto modo, por esa línea. Pero la tendencia final, el resultado final, es que va a haber una televisión autonómica absolutamente dirigida y manipulada por el correspondiente comisario político, porque es así, porque es así. Y entonces, llegamos única y exclusivamente al pensamiento único y vamos proscribiendo absolutamente la libertad de expresión y la libertad de opinión entre los asturianos. y es realmente un... vamos a llegar a una situación absolutamente dantesca, en ese sentido. Como no se... la sociedad civil no se moviliza en ese sentido de... de... verdaderamente, pues, defender la libertad de medios y de expresión. La oferta de medios vamos a quedar en mínimos si seguimos esta... Es curioso porque hasta los medios quedan afines, vamos a ver, aún nos hablan de minas, no seamos insensatos ni seamos primos, hay algo más que minas detrás, hay también juegos de poder dentro de la gobernanza actual, como es el caso de Gijo, que incomprensiblemente, teniendo como tenía, bueno, sus licencias, subía para la televisión digital terrestre, que a fin de cuentas es el pasaporte o el filtro que se utiliza con fines políticos, pero es el filtro también tecnológico, y de repente hay 30 despedidos, incluido gente que tiene carne de cierta fuerza política y son representantes incluso en organismos municipales por esa fuerza política que está en el gobierno. O sea que... Sí, sí, sí. Nos vamos y no solamente los que son críticos o tienen su propia personalidad, su propio criterio, se les torpedea cuando los afines entran en esa baza de... de juego político que implica cierre de medios de comunicación y despidos de profesionales de la información en Asturias. Bien, pero decíamos que estamos preocupados los asturianos porque nos guardamos mucho, ¿no? O algo así, que querías tú indicar, ¿no? Sí, me temo que eso no nos va a dar tiempo ya, porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, lo podemos tratar en próximos... Asturias va a ser, lo decíamos antes, una población cada vez menor, vamos a ir perdiendo población en los próximos 10 años, somos de las pocas regiones que va a perder población y me temo que si seguimos sin hacer ejercicio, César, además más gordos, pocos y más gordos. Pero yo veo una cosa, cualquiera que se va por un paseo, por un río, por donde sea, ve cantidad de gente ya de edad caminando. Ahora bien, a la edad media, la joven, pues vamos, seguramente no hagan deporte lo suficiente. Bueno señores, pues así nos vamos, con esto terminamos este debate público de hoy, ya saben que mañana volvemos a las... después del informativo de las 20-30 horas con el debate público. Hasta mañana, feliz noche. Gracias. 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 Gracias.